Alberto Díaz y sensación Señor güey, usted me condena por lo mucho Y yo la amé, por si la ve Ella no es de una pizca de lo que fue Como mujer, no la maté Solo retire mis besos y los abrazos que le entregué Y me obliga para que a ella tenga que volver No soy aquel que radiaba atrás de ella por su amor Por sus caricias, por sus besos, su dolor Quiero ser libre para buscar otro amor Que sepa amarme y valorarme Que no cause dolor Condéname, si lo merezco por no amarla Condéname, quiero ser libre y volar como la sabés Condéname, porque no vuelvo a sus brazos Condéname, condename Señor juez, hoy me ha dictado Cadena perpetua A mi amor No ha sentenciado a vivir esclavizado Y con dolor A soportar tantos desprecios Y desabar tantos desprecios Y desabar a esa mujer Que no ha mirado Mi valor Señor juez, te me ha lanzado a un abismo sin temor A que los agravios sin temor A que los agravios por mis represalias Y con razón Es que ya no la quiero, no la amo, entiéndalo Prefiero acabar con mi vida, entiéndalo Condéname, si lo merezco por no amarla Condéname, quiero sentirme igual como la sabés Condéname, porque no vuelvo a sus brazos Condéname, porque no vuelvo a sus brazos Condéname Alberto Díaz y sensación Hoy te veo con tu rostro lleno de felicidad Y me lleno de alegría y también de paz Celebramos con un viaje a Noruega, Venecia que más da Ha llegado el día y ahora que estás aquí dime la verdad Esa alegría que te motiva a estar llena de felicidad Cuéntame, dime que me quieres, dime que me ames, dime que me extrañas Cuéntame, dile a todo el mundo que estás feliz Cuéntame, por qué tú me quieres, me dices que me amas Que te lleve por las noches a ver las estrellas Ven y cuéntame Me dices que te lleve por las noches a ver las estrellas ¿Por qué tomas la botella en tu boca y no la despegas? ¿Por qué tanta felicidad hay en tu alma? Dime mi amor, si es que estás enamorada Hoy te veo con tu rostro lleno de felicidad Y me lleno de alegría y también de paz Celebramos con un viaje a Noruega, Venecia que más da Ha llegado el día y ahora que estás aquí dime la verdad Esa alegría que te motiva a estar llena de felicidad Cuéntame, dime que me quieres, dime que me amas, dime que me extrañas Cuéntame, dile a todo el mundo que estás feliz Cuéntame, por qué tú me quieres, me dices que me amas Que te lleve por las noches a ver las estrellas ¿Por qué tomas la botella en tu boca y no la despegas? ¿Por qué tanta felicidad hay en tu alma? Dime mi amor, si es que estás enamorada Dime mi amor, si es que estás enamorada Dime mi amor, si es que te lleve por las noches a ver 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 las noches a